¿Qué pedo, players? Aquí les traigo otro video Un rap de cultivos automáticos Como les había dicho Que iba a ser así de que Ay, no mames, me da un chingo de huevo andarlos otra vez plantando Pues ya no sean pinches huevones Y cortenlos, no es cierto Con los pistones, muy fácil, sencillo Aquí se corta ya la verga Fíjense, me tuve que esperar como dos semanas Para que crecieran De hecho nunca juego Y... verga Y como pueden ver no recibimos ni madres Ay bueno, nada, esto es pasan Ya, no mames Es que ahorita no me dieron muchos Porque ya había Ya saben, ya había esa madre Fue la boca Y bueno ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar pistones Ah, ya no son pegajosos Normales Así, normal Mmm... Piedra, yo siempre ocuparé piedra Por una extraña razón Pues hagan el material que sea Repetidores, redstone Y... Un botón a lo mejor Y ya Ahí está Ahí aguanta Se está haciendo de noche Ahí está Ahí está Bueno, vamos a hacer nuestro Lo que sería Donde va a ir el agua Así Para que no Sea tan grande Y nada más lo vamos a poner En el primerito Nada más vamos a poner uno aquí Para que la corriente corra En el momento que caigan los Las cosechas Y llegue aquí Y las agarremos Y bueno, nuestro Nuestro límite va a ser Ay cabrón No puedo salir Ahí voy a brincar Voy a brincar como pendejo Aguante Ahí está Ahí está Oh, sí Aquí va a ser nuestro límite Y vamos a empezar a plantar Nuestros cultivos Ahí está En lo que crece Y todo el pedo Nosotros vamos a construir Un rato Bueno Vamos a poner lo que es este Aquí un Un bloque Aquí una hilera de bloques Para poder poner los Pistones Ahí Se me acabó el escritorio Ahí está Y ahí está Lo que vamos a hacer Va a ser cortar los cultivos Y caen Esto también aplica Para los ¿Cómo se llaman? Los nopales Ah, no son cactus Perdón Nopales Es que Dos nopales Famosísimos Vamos a hacer Lo que hice ahorita Dos Dos bloques Por cada Dos bloques Por cada pistón Hacemos lo mismo Ya Y ahora Vamos a colocar Repetidores En cada pistón No les vamos a mover Los conectamos Los conectamos Igual hacemos lo mismo Ya Ay cabrón Ay me llevan Ay cabrón Igual Ahí está Ya que los conectaron Arriba y abajo Vamos a conectarlos Lateralmente Bueno Se los voy a hacer Escondidos Bueno no Ustedes los Bueno allí Los vamos a esconder Ya Es que me da Un chingo de hueva Bueno Les vengo avisando Que si Que si ven Que no hago Ni un video O que no he subido Así por ejemplo Por lo mucho Que dejaré de subir videos Por lo mucho Tres meses Digo Perdón Tres semanas Ya que se debe Esto a la pinche escuela Pues ni pedo Debo que estudiar Nada más que Estoy en una pinche escuela Aquí la de Chile Nada que ver con mi carrera Ahí está Ahora vamos a poner Lo que es Ya que hicimos Una excavación De dos de altura Dos de profundidad Los conectamos Ya tal pedo Y vamos a poner Repetidor en cada esquina Por si no llega la señal Ahí está Y otra acá Bueno Acá también Por si Lo que vamos a hacer Es poner En medio Lo que sería El botón este Y listo Tierra Tierra Mágicamente Conseguimos Tierra Ya saben Si no quieren Si quieren taparlo Y que no se corte Utilicen Lo que sería Creo que es Vidrio O cristal Cristal Si cierto Y ya Después lo demás Lo tapan Con placas de presión Digo Losetas O algo así Y hay que poner Hay que levantar Tantito más La Que sería Esto La pared Para que no se No se nos vaya Lo que son los cultivos Es que luego Es que luego Viven Son zombies Bueno ok no Pero Pero si hay que levantar Pared Para que no se caigan Al menos Tres de altura Y ahí está Hay que esperarnos Bueno Verga Donde dejé Me equivoqué Me equivoqué Déjenme encontrar El A ver Aquí está Bueno Primero hay que localizar Donde Queda esto Donde queda Nuestra Nuestra conexión Y lo que vamos a hacer Es Poner un botón ¿Por qué vergas Puse una palanca? O sea Vamos a poner Arriba De esa piedra Lo que vendría Siendo este Digo Arriba De la redstone O sea Acá Un botón Vamos a ver Por eso yo digo Que así no No nos equivocamos Ahí está Bueno ya Ahora sí Lo tenemos que levantar tantito De donde lo vamos a conectar Porque No jala a veces Ya saben Ya saben Cristal Cristal Ya vieron Por ejemplo Vamos a hacerle Rapidini Verga Llegamos que Cristal Están Altos pinches Torre Fail Ya me equivoqué Verga Verga Estos son Bambús Y Y Tata Bueno si no Si no Ahora sí que si no pasa ni uno Por el canal Por el canal que hicieron Pues vayan por ellos Y bueno Eso es todo Y así ya se ahorran Andarlos plantando Y bueno Suscríbanse Like Para más videos Comenten Y rólenlo Y hasta luego